Es un evento que se lleva a cabo con mucha inspiración. Esta es la inauguración de la 32ª Expotecnia Monseñor Elías Samuel Bolaños y que se denomina Descubrimientos e Inventos de la Humanidad. Es donde tienen la oportunidad de presentar ante sus padres de familia, ante sus amigos, ante toda su familia, ante toda la sociedad salvadoreña, realmente todos los logros y todo lo que han alcanzado en la parte académica y técnica en nuestra institución. En este evento participan desde bachillerato hasta parvularia. Este teléfono es un dispositivo diseñado para transmitir señales a distancia. Todos los pueblos que tienen como meta salir del subdesarrollo le apuestan a la educación y sobre todo a la educación por proyectos. Por eso en esta 33ª edición de la Expo estamos apoyando y desde luego admirando todo el trabajo que hacen los jóvenes. Con nuestra presencia queremos apoyar ese espíritu salesiano y agradecidos por ese reconocimiento hacia mi persona que soy un admirador de esta gran obra, por ese estilo, esa continuidad de la obra de San Juan B. Este centro educativo tendrá como principal expositor cientos de alumnos y durará siete días. Camarógrafo Dagoberto Alfaro Henry, Arana Noticias, Cuatro Visión.